¡Qué rico por Dios! Continuamos con la alegría sábado, sábado aquí en Risas de América ¡Lo máximo! Por eso esta noche tenemos a unos grandes artistas Ellos son hermanos, son unos chocolatones Están con nosotros los hermanos Cartagena ¡Eso es rico! Me dejó vestir como de estrellas voladas ¡Por acá, vencitos! ¡Por acá! ¡Por acá! Porque no supo expresar con tu sentimiento Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? De verdad que sí son unos chocolatones, ¿ah? Tú también, tú también Todos estos están, pero guapísimos Para mí es un honor tenerlos acá nuevamente Ustedes ya son como de la casa ¿Cómo que no? Son negros Oye, son y son los verdaderos Son tan buenos, con tanto talento Que esta noche los vamos a clonar Porque a mí me encantaría ver a dos Antonio Son la orquesta de Virgen Aguilar Empezamos con ti A ver, los hermanos Huancaina Con esta belleza tan bonita Empezamos con su aceituna Te invito a que pases a la máquina Y su huevito más Para ver qué sale de esa máquina Que vengan por acá a ver, chicos Bebe la máquina, no se va a quemar Oye, están igualitos, ¿ah? ¿Máquina clonadora o fotocopiadora? Oye, no, perdón Oye, aquí sí estamos Están igualitos ¿Qué te parece? Lo tumbo Lo tumbo Mérame recha A ver Lo tumbo Nervioso No, para nada Tranquilazo Está nervioso porque él es nuestra comida Pasa la olla A veces puede fallar, ¿ah? A veces puede fallar Vamos a ver qué sale de ahí Adelante, por favor Vengan por acá, chicos Oye, igual Beba Aumento la comida, hermano Ahora te toca a ti Le ha encantado Rómpele Rómpele la ñata Rómpale A la una, a las dos Y a las tres Vengan por acá, chicos Por favor Ahí está la negra Tomasa Con doña Pepa Doña Pepa Doña Pepa Buenas noches, señorita Hola, mi amor ¿Cómo estamos? Le está dando la fiebre amarilla Por favor Tranquilito No te va a pasar nada Ojalá Vamos, vamos a ver Ándale manos con tranquilidad Que ya no te puedes quemar más Le toca A ver Que vengan por acá Estos chicos A ver Si son igualitos También, ¿ah? Muchacha Muchacha Ole, va ¿Qué tal? Cheverengue bróster Cheverengue bróster Acá estamos Acá, como lo ves Somos los dueños De platanitos Hermanitos Hermanos A ver ¿Quiénes son ustedes? Señorita, me parece O se le está haciendo agua A la boca Parece, parece ¿Quién es vos? Es el buffet Nosotros somos Wilmer y Antonio Cartagena Y yo su primo Y yo su primo A mí también menciones Me tengo años con ustedes Yo también soy negro El único blanco es ese Nosotros somos Wilmer y Antonio Berenjena Y yo soy su primo Mi amor Tu nombre para todas tus fans Bueno, mi nombre es Pablo Chávez Castillo Pablo Chávez Castillo ¿Y tú? Yo soy Pablo Y con Chaveta Te dejo en calzoncillos ¡Ay! Este es rápido Rápido, pero no gracioso Mi amor, tu chapa ¿Cómo te dicen acá En la agrupación? Bueno, a mí me dicen Jirafita 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 No, mentira Es nuestra comidita No, es grandote Jirafita ¿Y a ti cómo te dicen? La cabrita ¡Ah! ¡Beba! Porque yo sí soy el postre Esa, guapa Te van a comer de alma Así es ¿Cuál es tu ídolo musical? Bueno, yo Gilberto Santa Rosa ¿Ah, sí? Ese es mi ídolo Muy bien Por algo en especial ¿Qué te gusta de él? Todos sus temas Son muy románticos ¿Te gustaría cantar? ¿Y qué haces acá Con los cartagenas? Un poquito, claro Un poquito Gilberto Santa Rosa ¿Y tú? Perdón, ¿cuál es tu ídolo? Gilberto Santa Rosa Mi ídolo es El negro que me rosa ¡Ah! ¡Veda! Y mira que son tres, ¿eh? ¡Ay! ¡Tres! Golosa Gilray, cántame una cancioncita Por favor Como me gusta Gilberto Una partecita A ver Déjame demostrar Que 10 noviembre ¡Qué lindo! Purifican el alma Y el deseo Que al abrazarte ¡Oye! Mi cuervo tío ¡Ay! ¡Oye! ¿Quién? Así se pone Yo voy con Gil Mejor con Gil No, no, ni la agarres Porque al toque Nomás se echaba ¿Otra canción Que tú puedas cantar De repente Tú lo haces mejor? Yo lo puedo imitar A mi jefe A ver A ver, a ver Muchachos Ni en mi expansión Ni en mi tiempo Ni en mi cara Ni en mi espejo Hay un hueco Donde no Y eso me... Eso tiene que cantarlo Él ¡Ves! A ver Nosotros somos los verdaderos Porque no, cantamos así esta canción Que tiene el que no tenga yo Que haces cubierto Todavía no te toca, primo Que tiene el que no tenga yo Primo, todavía no le toca Él sale en cine Yo en televisión Somos los únicos cantantes Que tenemos el luto Dentro de la ropa Somos espectaculares Por sacar esa hora Ahí nomás, chicos Carita, por favor Ahí están Igualitos, ¿ah? Igualitos Oye así, mi amor Tu nombre Martín Cartagena Ferreira Martín Cartagena Ferreira ¿Y tú? Mi nombre es señoreta Martín Cartagena Cabreira Tu chapa, ¿cómo te dice? Maitongo ¿Cómo? Maitongo Maitongo ¿Y a ti? Mío cuerpo de bombo ¿Cuál es tu ídolo musical? Antonio Cartagena ¡Ah! Eso seguro lo dice Para que no le vote el grupo La pedida aumenta, aumenta Aumenta, aumenta Dos platas nomás Aumenta el de trabajo Dos platas nomás Dos platas nomás Dos platas nomás Dos platas nomás El manito Hay que aumentarle la ración al señor Dos brazos más Dos brazos Dos brazos No, pues Muchacha No, no, muchacha No hablas así Acá hay una mano negra No, cuidado, beba Qué mal Antonio Cartagena ¿Y tú? A mí yo Peter Ferrari Porque me antietico con él También, también Beba, beba Bueno, él no puede cantar Porque con tantas presentaciones Está un poquito mal Así que no hay problema Pega carita por favor Acá con Guindón con guindón Igualito Las nalgas de Cartagena Tu nombre completo Para todas las chicas Que te siguen Claro que sí Mi nombre es Wilmer Henry Cartagena Bernales Wilmer Cartagena, ¿verdad? Wilmer que con la mujer ajena Tengo jale Ahí está ¿Cómo haces para peinarte? Así siempre para Cambiando de look No, claro Mete los dedos al enchufe Claro que sí Siempre paro pendiente De la nueva moda Y muchas gracias A mi estilista Claro que sí Mayrita Que siempre Innova Peinado tras peinado Muy bien Chapa ¿Cómo te dicen? Claro que sí A mí me dicen El depredador El depredador Muy bien ¿Cómo le dicen a él? El depredador El depredador Es la novia El depredador A mí me dicen El circo del horror Bien, muy bien Pero igual Tú tienes la belleza por dentro Hay que pelar Hay que pelarlo ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Claro Con mi primer sueldo Lo primero que hice Se lo regalé a mi amigo ¿Se lo diste a tu amigo? Qué buen amigo eres Claro que sí Pero para que me presente a su hermana Oh Ya ves Para comérmela Pero a besos Ah Mentira Para que le dé sus extensiones Muy bien ¿Y tú qué hiciste? Yo lo mordí a mi amigo Y me comí mi mano de banana Y también la agarrá a su hermana Para comérmela Pero no a besos Sino por partes Por partes Mi hermano, ¿te gustó? ¿Te gustó? Me gustó Me gustó Mi amor ¿Cuál es tu ídolo musical? Claro que sí Mi ídolo es Frankie Ruiz Ah ¿Cuál es el que más te gusta de Frankie Ruiz? Bueno, a mí me gusta la rueda Me gustan varios números Mi amor, cántame una cancioncita Una de esas que te llevan al alma Cántate No más pensé volver a enamorarme De el destino que hizo confesarme Y tropecé con un amor tan grande Nunca pensé que esto iba a pasarme ¿Por qué me tienes que pasar? Ya cállate, oye, cállate Nuevamente me declaro un perdón Aguanta, aguanta, aguanta No muerdas No está con rabia Ya vamos a cenar Está vacunado, está vacunado No te preocupes Canta bonito, Leila Chihuahua Canta bonito Ahora tú, cántame Vamos, vamos, oye Bartol haciendo la loca Vemba Colora Pero tú tienes la Vemba Vemba Colora Y tú no tienes la Vemba Vemba Colora Si tu marido te pega Vemba Colora Dale golpe Tú también Vemba Colora Si tu marido te pega Vemba Colora Dale golpe Es su canción de Génesis Vemba Colora Si no puedes con la mano Vemba Colora Pégale con la sartén Vemba Colora Muchacha, no sé Esa canción de... O sea, tu hermano te pasa Qué lindo canta el anfitrión del Vemba Extraordinario Corta las patas para los dos Lo han hecho bonito Aplausos Caritas Las hijas de Josué A ver, sartén con pota de olla Hola, sí, mi amor Tu nombre completo Mi nombre, Antonio Cartagena Y Bernales Ahí está ¿Y tú? Yo soy Antonio Berenjena Y vende tamales Muchacha Y si quieres te hago la pose del tamala Con su carnecita adentro Es mi hermano, mi hermano Muchacha Ay, hermano Ay, hermano Así es Tu chapa, ¿cómo te dicen? A mí me dicen Bombón de chocolate Ay, qué lindo Alguna fan Así me dicen todas las Bombón Muchachas Muchachas Bombón de chocolate Sí, señor Bueno, a mí Por este bombón Me late No, está guapo Está guapo Pea, Pea también Está guapo No le ha visto la pepa Ya sabíamos que eras así, Arturo Por favor No te marielices No te marielices ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo Me compré mucha ropa Pero especialmente ropa de marca Ah, sí Yo no tenía Yo anhelaba siempre De tener buena ropa Ropa fina Así es que Me compré mucha ropa de marca Ah, qué bueno Muy bien Siempre es bueno superarse De repente un poquito mejor ¿Tú? Yo no pude comprar nada Porque todos me lo robaron los marcas Muchachas Ese es mi hermano Me robaron, me robaron Esa es nueva ¿Cuál es tu ídolo musical? Así es El señor Oscar de León Ah, mi amor Oscar de León Que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Llorarás y llorarás ¿Cómo? Sin alguien que te consuele ¡Fabroso! Así te darán de cuenta Que si te agachas duele Ay, muchacha Llorarás y llorarás Tu silla Muchacha Yo te voy a pedir Una canción Que me ha dicho Lacey Suárez Me ha dicho que cantes Pídele perdón Oh, claro, claro Para Lacey Suárez Vamos a ver Pídele perdón Porque ella no merece Que la trates mal Por Dios No seas duro con ella Pobre doncella Pídele perdón Porque ahora tiene La felicidad Que tú nunca Pudiste Ah, está misio No pide felicidad No seas cobarde Escúchame ¡Muyo, hermano! ¡Muyo, hermano! ¡Muyo, hermano! ¡Muyo, hermano! ¡Muyo, hermano! ¡Muyo, hermano! Otra más, por favor Por favor, tú Yo soy de carbón Provengo de King Kong Soy un concolón Porque seré una berenjena Tú eres mi cena ¡Muyo, hermano! ¡Muyo, hermano! Me invitan Muchacha, te habla El Pato Lucas Salsero ¡Muy buena! También, bien Claro, ven contándome, casita Otra más Ni siquiera puede ser Claro Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Eso Seca en el tuyo Ay Ibas a mancharle, ibas a mancharle Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocas de estas Pues no lo lograrás Lo nuestro fue un amor Más no una aventura más Y qué más da Qué más da ¡Ay, hermano! Es extraordinario Qué buena canción Qué buena canción Sin pipí Así no puedo vivir Sin pipí Se acaba el color ¡Ay, hermano! Sin pipí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué me falta! ¡Chacha! ¡Azótalo! ¡Hermano! ¡Cáspita, cápita, cápita! ¡Cáspita! ¡Cáspita! ¡Qué me gusta! Señorita Señorita Dime, mi amor Mi mano, mi mano ¡Ay, de verdad! Señorita Mi primo ¡Clarita, primero! Caritas, caritas A ver Pega la tostada Bajen sus dedos Bajen sus dedos ¡Chacha! Muchacha Junta las tostadas ¡Igualitos están! ¡Igualitos! Ahora sí Pero yo igual sigo confundida Así que Antes de pasar a la parte del baile Yo quisiera Recomendarles ¿Ustedes le usan ceviche? ¿Un cevichito? Un cevichito No, nosotros comimos gato ¡Gato! En seco, seco Nosotros comemos gato ¡Claro! Quisiera agradecer a la cevichería Los dos piratas Ganadores del mejor ceviche en Mistura No se equivoquen Ellos se encuentran en su único local Gerón Arturo Suárez 298 San Juan de Miraflores Reservas al 276-354 ¡Gracias! ¡Dos piratas! ¡Gracias! Y ahora nos vamos con la parte del baile El gato ¡Eso! 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 ¡Qué estrella! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dapatela! ¡Dapatela! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 Quemado, 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 caliente, quemado, caliente, llorneado. Hace tiempo que mi cuerpo no lo deja más en ti. Este es de la época de Arturo, ¿no? Bien, fiesta. Eso, ¡eh! ¡Mueve, mueve todo! Vamos a la verdadera, señorita. Mi amor, presentaciones donde vas a estar, Facebook, pero contrato todo. Bueno, yo voy a dar las presentaciones dos, dos citas, dos, dos citas. La primera este fin de semana estamos en Marcona y la semana siguiente nos vamos para Venezuela. Tenemos ahí un concierto muy importante al lado de gente. Ah, muy bien. Ah, en Venezuela contigo María, ¿eh? Nosotros también tenemos dos presentaciones en el Parque de las Leyendas en Huachipa. Claro que sí. Falta una, falta una. ¿Dónde, dónde? Falta la última. Recién ha pagado, ahorita han dejado un billete delante. ¿Dónde? La del centro antirrábico, tenemos que ir nosotros. ¿Número de contrato? El número para contratos es el Nextel 998313037. ¡Azótame! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es el temita que están promocionando ahora? ¡Azótame! Ya me enteré que aquel tipo era un hombre casado. ¿Esto? Ya se alejó de ti como una estrella fugaz. Ya me enteré que aquel tipo era un hombre casado. Que se alejó de ti como una estrella fugaz. ¿Por qué no asumió expresar su oscuro sentimiento? Ya me enteré que el hombre casado. Y que de ti se ha burlado Y que de ti se había burlado Pero yo te amo Se aprovechó de tu presencia Que le vamos a hacer Con el camino equivocado